Patricio, buenos días, ¿cómo estás? Un placer. Buenos días, Pablo, buenos días, Agustina. Bueno, acá estamos a la expectativa de que se tomen más medidas con respecto a la contención de esta nueva variante que ya está descubierta acá en Brasil. La variante Omicron ya está en 13 personas que están siendo analizadas, separadas. Dos de ellas venían de África del Sur, como ustedes bien saben, y son misionarios que realizan labores allá, son brasileños. Ellos vinieron, llegaron el día 22, no dieron ningún tipo de, o tuvieron algún tipo de manifestación. Posteriormente, cuando volvían hacia África del Sur, se les hicieron los exámenes PCR que son necesarios para embarcar, y ahí se descubrió que están infectados con esta nueva variante que está ajustando al mundo. Estas personas, ¿cómo están de salud? ¿Están en buen estado? Tengo entendido que las tres ya tenían un esquema de vacunación completo, o al menos dos dosis. Exactamente. Bueno, los que venían de África del Sur estaban vacunados con la Janssen, que me parece que es una dosis única, pero aún así los dos estaban vacunados, y la tercera persona no se ha informado cuál es la vacuna que recibió. Pero él venía de Etiopía, estuvo unos días en Etiopía, y justamente tenía que también volver por razones de negocios a África, de manera que al hacerse nuevamente el PCR, se descubrió que tiene esta variante. Ahora, lo interesante es que se está estudiando y se han tomado algunas medidas, por ejemplo, el Estado de San Pablo ya decretó cancelamiento de la fiesta de final de año, que se realiza acá en la Avenida Poblista, porque fue uno de unos dos millones de personas, y también se abolió esa idea que tenían de que se iría a dejar de utilizar el barbijo durante, es decir, en los paseos públicos y en lugares que no hubiese frecuencia de mucha gente, y también otras medidas que están siendo analizadas en estos momentos, para evitar la disminución de este contagio. Bien, Patricio, estos tres contagios vienen desde el barco de Etiopía, ¿puede ser? No, 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 uno de los contagios es de Etiopía, no se ha indicado la procedencia, y tampoco los lugares donde estuvo esta persona antes, porque dicen que en Etiopía hay muy pocos casos, es decir, es muy difícil que ya se haya contagiado allá. Es posible que haya estado en algún otro país. Los otros dos se sabe que vienen de África del Sur y eso está comprobado. O sea, de estos tres, dos confirmados que están en África y el tercero sería de Etiopía, pero no se puede confirmar 100% porque ha pasado por otros países. Exactamente. ¿Cómo están las restricciones a partir de esto? Bueno, ahí se reanudaron las restricciones. Primero se aborrió el uso de máscara que se había determinado a partir del día 11 de diciembre. Después se ha renovado en los aeropuertos la vigilancia en los aeropuertos, principalmente con los brasileños que viven en esas regiones. Son 10 los países que están prohibidos de tener contacto con Brasil, por lo menos vía aérea, y a ellos se agregó otros cuatro países y se espera que también se tomen medidas para personas que vengan desde Portugal, donde también hay un brote bastante importante de esta nueva variante. Bien, Patricio. Más de 60 ciudades cancelaron el carnaval. ¿Qué pasaría con el más importante que es de Río de Janeiro? ¿Seguiría todavía o también estamos ahí en stand-by? Bueno, hay una recomendación de parte del gobierno federal de que se cancele el carnaval en todo el país. Es una recomendación que hace el presidente y también el ministro de Salud. Pero ayer, conversando Marcelo Quiroga, él dice que hay que tomar todo esto con cautela, que es claro, evidente que se tienen que suspender estas fiestas de final de año, pero el carnaval se realiza los primeros días de marzo, y hasta ahí puede ser que esté en el foco controlado. Así que él exige que se tome cautela en las determinaciones que se vayan a tomar. También dice que el pase de movilidad o el pasaporte sanitario que es exigido para los viajeros, para las personas que llegan acá al turista, tampoco es muy efectivo porque él mismo cuenta el ejemplo de él, que ya está de Estados Unidos, y llegó bien con un PCR negativo, pero dos días después ya estaba con un PCR positivo. Tuvo que permanecer durante varios días en cuarentena en Estados Unidos. Entonces dice que todo esto es muy relativo y que hay que tomarlo con mucha calma, que hay que hacer bastante cauteloso en cuanto a las medidas. Ahora lo que él aconseja es que se elimine o que se cancelen todas estas fiestas de final de año que se realizan acá en la Avenida Paulista, por ejemplo, o en Río de Janeiro, en las playas de Copacabana, Leblón, Ipanema, para evitar ese aumento del contagio. Pero otras medidas él dice que hay que esperar. Patricio, ¿qué sucede con las líneas aéreas que venían de aquellos lugares? Tengo entendido que algunas se han cerrado. Bueno, la mayoría, imagínate, hay unas que tienen, por ejemplo, a África del Sur que tienen vuelos exclusivos prácticamente con Brasil, que tienen un contacto estrecho comercial y de turismo, y esas compañías lógicamente van a ser muy afectadas porque ya hace 15 días que no pueden hacer ningún tipo de transporte de pasajeros desde África del Sur hacia Brasil, ¿no? Claro, claro. ¿Y las fronteras terrestres cómo están, cómo estarían? Bueno, continúa de la misma forma, es decir, continúa siendo una exigencia. El PCR negativo, hecho hasta un plazo de 72 horas de anticipación, y que traiga a las personas este calendario de vacunación, por lo menos dos dosis, lo que se exige, y se piensa también exigir una tercera dosis, que es la que se está ya implementando acá en el estado de San Pablo y en varios estados de Brasil. Hay el 98% de las personas que han sido vacunadas acá en el estado de San Pablo, y aproximadamente el 66% de la población en general, después de los otros 27 estados, haciendo un promedio a más o menos 66%. Y en las regiones fronterizas se ha exigido que la gente se vacune, o sea, hay una exigencia bastante fuerte para que la gente concurra a vacunarse, cosa que se había dejado de hacer, lamentablemente había 7 millones de personas que se resistían a recibir estas vacunas, y estas personas que estaban localizadas en esas regiones muy próximas a la frontera, ahora están siendo obligadas prácticamente a recibir las dosis de vacunas. Claro, claro, claro. Patricio, ¿cómo está Brasil? Hay mucho antivacunas, sabemos que el primer mandatario nacional es antivacunas, después, ¿cómo está la población? Claro, no es que él sea antivacunas, él no quiere vacunarse, él dice que va a ser el último a vacunarse porque según él ya tiene anticuerpos, porque ya tuvo el virus, y una serie de otras justificativas que él da para no recibir la vacuna, recordemos que estuvo en Estados Unidos y allá se exigía la vacuna y él dio algunas disculpas, la esposa de él se vacunó, prácticamente toda la familia de él se ha vacunado, y él insiste en esto de que no quiere vacunarse, que va a ser el último brasileño a vacunarse, es decir, algo que incluso debe influir seguramente en sus partidarios, pero en general en la población no creo que influye, creo que influye un poco más el hecho de que las vacunas a veces no son tan efectivas, que como se ha determinado a través de la prensa, o algunas que tienen efectos colaterales, como efectos colaterales de la FAIS, por ejemplo, dolor al cuerpo, dolor al brazo, una serie de cosas que son mínimas con respecto a la posibilidad de que tú recibas una protección, ¿no? Entonces es complicado porque las autoridades, aquí cada estado toma sus propias determinaciones, cada municipio toma sus propias determinaciones, hay 76, por ejemplo, que municipios de San Pablo que ya cancelaron la fiesta de final de año y también el carnaval, a eso se deben sumar algunas otras, se espera que en Bahía, por ejemplo, que canceló las fiestas de final de año, también cancela el carnaval, porque son millares de personas las que salen a la calle, turistas y una serie de otras personas que no toman lamentablemente las precauciones mínimas de colocarse el barbijo, utilizar el aislamiento social o esta separación que existe. Es complicado, es muy complicada la situación de Brasil, porque hace poco hubo una fiesta ahí con una cantante bastante importante, se reunieron aproximadamente 100.000 personas y no había ningún cuidado entre ellas. Patricio, gracias, hasta la próxima, un placer. No, por favor, que esté muy bien. Gracias. Bueno, Patricio poniéndonos al corriente de lo que sucede en Brasil, Patricio de la Barra, 10 y 56, seguimos.